¡Suscríbete al canal! Vení a comer. Vení a ir, hermano. ¿Pero se sale fumando? ¿Sí, viste? Y vos también, hermano. Estamos acá en la mesa. Me quiero ir a la mierda de este pueblo de mierda. Hipócrita y aburrido. En realidad, yo en ese momento creí que... que me habían... No sé, que me estaban matando. Yo me estaba sin aire. Y no, en realidad... Y le decía que no. Y me... Me ponía a llorar y... Estoy harta de sonreír. Estoy harta de ser como todos quieren que sea. Es que yo lucho con una sonrisa. ¡Oh, perdón!